Mi neurosis ahorita es, mis papás y como esa generación se la pasan diciéndome todo el tiempo que mi generación quiere todo ahorita, que somos como la generación que quiere todo ya, que no quiere trabajar para ver resultados y no sé si esa generación sepa, pero llevan como 5 años diciéndonos que el mundo se acaba en 20 años, ¿sabes? Sí tengo prisa, señor, la verdad. 2000, a mí me tocó el 2000, que no va a llegar el 2000, no saben el 2000, ya lo dijo Nostradamus, ajá güey, así tuve que ver, el Nostradamus sí latinó a varias cosas, y mi cabidente, 2000, 2012, 2012, 2012, y luego uno que no avisaron, 2020, este sí nos fue avisado, ahora sí nos estamos cagando de nervios. Eso es más real, si no, y sí lo dijo Nostradamus, una pandemia, ¿no? No, nos va a cargar a todos, güey. Sí, siempre está tu pinche tío paranoico que va a tener una nueva, pero Domingo tiene razón, ¿cómo voy a tener prisa, güey? Si no sé si, o sea, ¿ya vieron? Una vez más, los ecologistas de todo el mundo y científicos se reunieron para decirnos que cada vez nos estamos yendo más a la verga. ¿Qué se puede hacer? Nada, ustedes como humanos, nada. Tienen que ser los grandes billonarios del mundo que están ocupados intentando hacer un pinche cochecito Tesla que se pueda transportar abajo como si no existiera el metro, Elon Musk. O están gastando su dinero en ir al espacio, güey. Porque yo quiero rentar un pinche estadio en Atlanta, güey. Es que justo está muy raro que la generación que dice que el tiempo es dinero me dice que no tenga prisa. Decídense. Pero acuérdate lo que dice Amy en Marley, vámonos al lado hippie porque veo que traes un collarcito hippie. Ah, sí. Si el tiempo es dinero, eso significa que el tiempo cuesta. Claro. No, 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 no.